En armonía con el ambiente, Gran Palladium Riviera Maya es un hotel ecológico donde todo está incluido. Todo en Palladium es una grata experiencia. La diversidad de habitaciones, la variedad de restaurantes, sus múltiples actividades para toda la familia, los espectáculos nocturnos, pero sobre todo, la amabilidad del personal. Vive la experiencia Gran Palladium. Estamos seguros que volverás. ¡Gracias!